Mi esposa con problemas de cáncer, quimioterapias, se le dañó su hígado, le dieron producto para la tiroides y le alteró más el hígado. Nos dijeron en el hospital que íbamos a durar 25 días hospitalizados para podérselo desintoxicar y se hablaba de un trasplante de un hígado. Encontrar un donador de riñones quizás aquí está, pero un donador de hígado no lo encuentras a la vuelta de la esquina. Y que lo encuentres, el trabajo es que tu cuerpo lo acepte. Nos recomendaron este producto, a Dios gracias a mis padres, soy ingeniero bioquímico en productos naturales, conozco en términos bioquímicos que contiene esta bendición, que no es un simple polvo, es una bendición de producto. Lo investigué, pero aún viendo la ciencia y el respaldo científico que nos avala, quería estar más seguro de que él iba a dar a mi esposa, porque con su hígado ya tan alterado, aún un producto natural se lo podía alterar más. Y yo estuve presente, al igual que ustedes, en una conferencia y escuché tres testimonios de personas con un problema de hígado, de cirrosis y cáncer en los pulmones. Y a Dios gracias, ahí andaban caminando. Entonces se lo empecé a dar, con mucha fe, y en lugar de durar 25 días hospitalizados, salimos al día número 5 de octubre del año antepasado. Y para el día número 12 de octubre su hígado estaba en 47, y en mi caso yo tomo anticoagulantes, como dijo el doctor, tengo cirugía de corazón abierto, y siempre me ha gustado lo que es la medicina natural o alternativa, pero algunos productos me afectaban mis tiempos de coagulación. Y se los comparto porque siempre les hago hincapié que no necesita ser médico ni científico ni ingeniero bioquímico para recomendar un producto que realmente trabaja, y que afortunadamente no tiene efectos secundarios. Entonces, solamente tómalo, ve qué hace en tu cuerpo y recomiendala con el corazón. Eso es todo lo que tienen que hacer. Gracias.